Calo y Niguel, bien rápido. Haces el orden. Jurado, listo. Competedores, listo. Cuatro por cuatro. Cuatro entradas. Solás. Solás ha echado medio. No se pierdan ni mirando. ¡Vamos, una mano al aire! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oh, ah, yeah, 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 yeah! Puedo demostrar que a mi vida ya me sobra. Sí, no voy a sobrar porque vos sos solo sobras. Estos son de la Copa Libertadores, pero son perdedores. Porque me llevo la copa y soy su libertad. Daba que me enferme. Yo te pego como una gira de viernes. En la Libertadores yo sería como Riquelme. Decí que me retiré si no, no pueden detenerme. La Copa Libertadores es lo que ellos me exhiben. Ay, lo que la base me pide. Yo no sé nada sobre Boca o sobre River. Pero sí ante Boca luego de que nos derribe. Ay, en esto del fútbol yo no pongo perro. Si querés te explico porque ahora soy sincero. Si no me equivoco tienen cara de botero. Le recuerdo su trama y va al tercero o al tercero. ¡Pero sos un tonto! No soy de River ni de Boca. Pero si fuera de River te tiró tantos piedrazos que quedás tonto. ¡Sos un pobo! ¿Y vos con qué me voy a cortar si sos un nobo? A ver, Copa, te enseño a tu persona. Si le gritas al micro, el micro se distorsiona. Este mal a Boca River acá en la zona. Yo no soy Boca River, juego como el Barcelona. Como canción. Porque el River Plate fue el mismo que tiró la piedra. Y igual no sirvió de nada porque ganamos la guerra, hijo de perra. Pongo mis pies sobre esta tierra. A la copa se las quito cuando se aferran. Bueno, pero es mejor que vos no falles. Si querés te recuerdo a todos los tramas de tu ángel. Te lo repito, es mejor que vos no falles. No me subestime si vos que perdió contra el independiente del valle. Pero no podés si yo sigo contra. Entro en tu sistema auditivo, me hallo allá. Ellos son los canallas, calla tu boca, acá. No me llevo más la copa, la falopa, la tomás. Estos raperos no entienden de la jerga. Voy a enseñarte cómo lo hago por mi tierra. Esta gallina que se jeja por la piedra. Y los clubes del ascenso con los bodys hechos mierda. Hechos mierda, pero que oren. Porque tengo el estilo que es mejor que los implores. Me tocones, que no es copa, libertad oren. Su estilo no me copa, ahora por su libertad oren. Vos, por tu libertad querés que oren. Pero si querés te explico la verdad sobre patrones. Mejor que te bajes y acá no pidas ni perdones. Porque no tenés nivel contra los campeones. Pero no sos bueno y no sabés ni demostrar. ¿Qué haces collón tu vida si no pudiste rapear? Me decís de la copa, de la libertad. Pero yo soy libre sin una copa entre mis manos acá. Este es su bobo, yo la rapeo. Yo te acomodo, piña te noqueo. Lo hago a mi modo, vos en un recreo. Por mi libertad no oro, por mi libertad peleo. Bueno, estás peleando. Pero date cuenta que en esto de Topo o Al Rampo. Tú en realidad solo estorbas. Que eres un campeón, ¿qué ganaste? Colo-Colo, te vas en primera ronda. No me voy en primera ronda. Si querés acá te explico cómo es la onda. Yo capaz que no vivo en un palacio. Callaste el TV, pero cagaste contra palacio. Callaste el TV, por mi libertad.